Amanda, te presento a mi hermano mayor. Él es Luciano, el que andaba de viaje y negocio. Mucho gusto. Amanda Solís. Encantado. ¿Y la otra enfermera, con la que hablé yo? Esta fue la que recomendó el doctor. Me pudieron haber avisado, ¿no? Es demasiado joven. Debe tener cero experiencia. Ya, pero me querí controlar a Tony haciendo el sarcófago con Luciano. Era una enfermera profesional experta en rehabilitación de adulto mayor. Bueno, yo prefiero que sea joven. Tiene más iniciativa, tiene más energía y además que, perdóname, pero es bastante agradable a la vista. No se lo puede dejar solo. Adelante, mamá. Oh, por fin. Mi dormitorio, mi santuario. Oiga, le adaptamos un poco el baño para que se sienta más cómoda, ¿ya? Gracias, ñatito. Necesito unos minutos solos con la mamá. Por favor. No, no, no. Tú quédate acá. Ya, pues háganle caso a su hermano. Yo en 20 minutos estoy lista para almorzar, ¿ya? Vaya, vaya. No se demore. Bueno, no la dejáis a prueba un rato, ¿ya? Se tiene medio currículum, la flaca. Por favor. La mamá me dijo que tenías buenas recomendaciones. Sí, y harta experiencia con pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares. ¿Qué edad tienes? 28. Bueno, a esa edad uno no tiene mucha experiencia en nada, ¿no? Ay, por favor, ñatito. Antiguamente las mujeres a los 28 años ya eran abuelas. No te pongas pesado. Está bien, mamá. Lo que pasa es que la persona que asista a la mamá tiene que ser de toda confianza. Ella es lo más importante para nosotros. Ay, no sigas, Luciano. Me voy a poner a llorar. ¿Tienes tu currículum? Sí, lo tengo en mi maleta. Ok. Esta de acá sería tu pieza. Adelante. Permiso. Va, ya, va. Esta va a ser tu pieza. Ahí tienen los clóset, son bastante amplios. La puerta da al pasillo y está el baño al frente. Ah, mi currículum. Sí. Mi currículum. Permiso. Aló, José. Mi amor, sí. Ajá. Sí, te veo aquí. Salgo al tiro. Un beso. Perdón, no, no, no. Eh, don Luciano, espero demostrarle con mi trabajo que no se equivocaron al contratarme. Veamos cómo se dan las cosas. Ah, algo más. Ah, algo más. Mi familia es bien especial y te vas a ir dando cuenta. Así que si tienes algún problema, habla conmigo. Sí. 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 Gracias. Sí, pero mira cómo sangra, don Mateo. Tú eres veterinario. No, no, no. Sí, pero mira cómo sangra, don Mateo. Anita, voy a revisarte la herida. ¿Eres valiente? Sí. Ya me duele este grasa un poco. Ya, esto lo vamos a revisar después. Lo que quiero ver es la herida de la cabeza. Es un simple corte, no es nada grave. Lo que pasa es que el cuero cabelludo tiene muchos vasos sanguíneos, por eso que sangra tanto. Voy a tener que hacerle unos puntos. ¿Punto? Tú le vas a hacer punto. Hay que llevarla a la clínica. Josefina, córtala, por favor. ¿Cómo tan insoportable? Ana, más respeto. Mamita, mamá, mamá, por favor, no se altera que le puedo hacer mal. Ya, tranquila, tranquila. Se le dice punto, pero es un parche que apunta la piel. Ya. Es para que no te quede una cicatriz. Voy a curarla adentro mejor. Perfecto. Sí. Yo la llevo. Vamos, vamos. Ayúdenos. Permiso. Acá. Te juro que no soporto a la polona mía. No, es que tú te morís en la escena que se acaba de mandar. No, es que la cuesta era tóxica, tóxica, tóxica. En serio que tóxica. ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué? Lo único que le importa en el mundo es la plata. Yo estoy segura de eso. No, tu papá es un hombre inteligente. Yo creo que se habría dado cuenta. Es que ese es el problema. Llegaste perfecto al punto. Es un hombre tan bueno que todo el mundo lo pasa a llevar, ¿cachai? Y no solamente esta mina, sino que su mamá, su hermano, todos los días saben. ¿Y cómo está la jinete fugitiva? No era nada tan grave. En un par de días ya va a estar bien. Sí. Ya llamé al doctor y dijo que no era necesario ir a la clínica. Mira, lo importante es que no expongas la cicatría al sol. Y ahí cuando ya esté curado te puede echar aceite rosa mosqueta en la noche y ahí no te va a quedar una cicatriz. Muchas gracias, Amanda. Ya. Permiso. Los dejo. Cualquiera puede tener un accidente a caballo, mamá. No. Anita se levantó de la mesa enojada y sin pedir permiso. Eso no se hace. Demos gracias a Dios que no fue más grave. Bueno, precisamente no fue grave, mamá. No. A mí me preocupa que tú eres demasiado permisiva con ella. Tú no puedes permitir que ella trate así a la que va a ser tu esposa. Bueno, pero póngase en el lugar de ella, mamá. En lugar de esa niñita es obedecerte a ti y no andar opinando sobre tu relación y mucho menos sobre Josefina que tan bien te ha hecho a ti y a toda esta familia. Sí, yo no debí haber contado esto abruptamente. Yo la debería haber preparado, mamá. Ay, por favor, escucha las tonteras que estás diciendo, por Dios. Ella, si le parece mal que tú seas feliz con una mujer maravillosa, bueno, que se aguante. Y si no, bueno, habrá que tomar otro tipo de medidas, pues. ¿De qué estás hablando, mamá? Si ella sigue así, descontestadora y rebelde, pues no. Habría que pensar en meterla en un colegio internado y se acabó el problema. Lo siento, mamá. Usted siempre ha tratado a la Anita de manera diferente. Y con justa razón. Está bien. Esta conversación llegó hasta acá. Es que yo no puedo permitir que una chiquilla que no tiene nuestra sangre... Suficiente, mamá. La Anita es mi hija. ¿Le guste o no? ¿Qué le pasa? Ay, tienes cara para preguntarme. ¿Se siente bien, mamá? Adelante. Permiso. ¿Me llamó señora Catalina? Ay, sí, sí, sí. Es que este chiquillo me ha hecho pasar un mal rato muy grande. Don Luciano, lo que menos necesita su mamá en este momento es agitarse. Así que dejémosla descansar un ratito. Está bien. Permiso. A ver. Ya, respire profundo. Le voy a tomar la presión, ¿no? Voy a buscar mi bolso. Terco, igual al padre, Dios santo. Tranquila. Yo no puedo creer que Luciano haya sido capaz de hablarle así, mamá. Voy a hablar con él. Lo que menos necesito ahora es que le hagan rabiar, mamá. ¿O no? Sí, sí. Es una de las cosas que tiene que evitar. Ya, 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 ya. Si no sé, ¿para qué les conté? Ya. Cambiemos el tema, que me acuerdo y me duele la cabeza, de verdad. Amanda, ¿puedo? Sí, tome, por favor. Oye, Amanda, ¿te ha gustado el fondo, no? Sí. Muy bonito. Súper lindo. Mira, para que caché un poco, la sala tordeño que vamos a modernizar, están para allá. Un poquito más para allá. Para entender un poco, tu hermano Luciano es como el gerente general, ¿cierto? Sí. ¿Y ustedes qué hacen exactamente? Bueno, Claudio se encarga de las finanzas. Ajá. Y el Mateo aquí, el veterinario, se encarga, obviamente, de los animales. ¿Y tú? De todo un poco, la verdad, pero en general, yo, estos monos, lo que necesiten, que bastante. Disculpe, mamá, que yo insista siempre en lo mismo, ¿ah? Pero modernizarse para mí no tiene ningún sentido si le vamos a seguir pagando a un montón de gente que no necesitamos. Perdone que se lo diga, pero es la realidad, ¿no? La verdad es que podríamos ahorrar bastante si reducimos personal, ¿ah? Pero eso Luciano jamás lo va a permitir, hermano, si para él los trabajadores son lo más importante. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Esto es una empresa, no una casa de beneficencias, ¿no? Oye, si querías un día de estos, te puedo enseñar a ordeñar una vaca. Si te tinca. Si no, podemos estar y andar a caballo, que también son bien mansitos. Como queráis tú. No, pero yo no puedo porque yo vine a trabajar. Permiso. ¿Vamos, señora? Vamos. Yo siento que a mí la vida me dio una segunda oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Quiero dejar todas mis cosas en orden. De partida, quiero a todos mis hijos casados. Mmm, difícil está eso, mamá. Muy difícil. Mira, primera vez que veo tan cariñoso ese pulviento, mira. ¿Cómo se llama? Jano. Uy, te va a llenar de pulga ese animal. ¡Fuera! ¡Chu! ¡Ya! ¡Váyase! ¡Jano! ¡Saca a tu perro de acá! Ey, tranquilo, que el Jano no muerde. Igual si muerde o no. Sácalo, te dije. Oye, Mateo, ¿qué onda? No seas tan pesado. Víctor, te presento a... Sí, sí. Ya nos conocemos. Sí, nos presentó la señora Yolanda en la comida. Oye, estoy cansada ya. La verdad es que me quiero ir a acostar, ñatita, ¿ya? Sí, vamos, señora. Sí, ha sido mucho. Claudio, acompáñame a darnos los presupuestos, por favor. Ya, vamos. Tengo poco tiempo, sí. ¿Aló? ¿Me llamó? En la costa, pues. En la casa del paciente. Muy bien. Me han tratado muy bien la familia también. No se preocupe. Oiga, mejor... Mire, mejor yo la llamo, ¿ya? La quiero mucho. Beso. Ay, ¿Jano? Ay, hola. Perdóname por tratarte mal. Te acordaste de mí después de tanto tiempo. Sabía que erais tú. Margarita. Yo no me llamo así, tú me estás confundiendo. No, yo me di cuenta. Y el Jano también se dio cuenta. No tengo idea de lo que me estás hablando. ¿Por qué me estás mintiendo? Yo me llamo Amanda Solís. ¿Quieres ver mi carnet? Yo sé que eres tú. Ya te reconocí. Lo supe apenas, te vi. Podrían haber pasado 20 años y te hubiese vuelto a reconocer. Tú eres la Margarita. ¿Qué vez en pasado 100 años reconocería esa mirada? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué volviste así después de todo este tiempo? Yo estuve años tratando de sacarte de mi cabeza. Yo te amaba, Margarita. No me digas así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dime, dime. Yo necesito saber por qué te fuiste así después de... ¡Suscríbete! Te fuiste así después de 14 años y vuelve ahora. Yo necesito saber por qué. ¡No puedo, Héctor! ¡No puedo! Confía en mí. Sea lo que sea, yo te voy a entender. Mejor que no sepa. ¿Por qué volviste, Margarita? ¿Por qué? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué te estás haciendo pasar por otra persona? No entiendo. ¿Qué pasa, Margarita? Yo... La Margarita está muerta, Víctor. ¿Entiendes? ¿Qué estoy hablando? La mataron. La última noche que nos vimos, la mataron. Y si estoy aquí, es para de una vez por todas hacer justicia. ¿Por qué? Justicia. ¿De qué justicia me estáis hablando? Por favor, no me hagas más preguntas. ¿Qué te hicieron? ¿De quién te venía a engar? Dime, ¿de quién te venía a engar? De ellos. Ellos tienen la culpa. ¿Ellos? Mujer malo, Santa Cruz. Yo solo tenía 14 años. 14 años. ¿Te das cuenta? Me robaron tú. ¿Qué ilusiones? ¿Qué ilusiones? Abusaron de mí. ¡No! ¡No! Después me botaron. Como si fuera basura. Fue la noche de la vendimia. Nosotros habíamos peleado, ¿te acuerdas? Fue la última vez que nos vimos. Yo te dije sola. Te dije sola. Cuando me iba a la casa. Ellos llegaron y me dijeron que me llevaban. Y yo les creí. Pero me vistieron. Ahora entiendo tantas cosas. ¿Por qué nunca más volviste? Te busqué tanto. Tanto. Tenías que arrancar. Pero yo podría haber hecho algo. Ahora puedes hacer algo por mí. Necesito que te quedes callado, Víctor. Esta conversación nunca existió. Tú no me conoces. ¿Cómo me puedes estar pidiendo algo así? Este es mi secreto, Víctor. Necesito que no se lo digas a nadie. ¿Y qué debe ser? ¿Qué debe ser con ello? ¿Víctor? Tu polola. Prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Prométemelo, Víctor. Dime. Necesito tu palabra. ¿Víctor, es que tú? Usted es bueno, yo no sé. Pero a mí me gusta más lo clásico, lo tradicional. Unas conejitas Playboy, una amadilla de francesa. Por ahí va la cosa, ¿no? Y enfermeras también, ¿o no? Por supuesto. Aunque la enfermera ya la tenemos aquí, ¿no? Bruno, ¿qué es esa picación tuya con la enfermera? ¿Qué le pasa? Que está muy rica. Pero si le encanta, hombre, ¿ya? A ver, ¿quién se la agarra primero? ¡Ah! ¿Quién se la agarra? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Amanda. ¿Cómo estás? Mire, hablando de la reina de Roma, nuestra queridísima enfermera que se asoma. ¿Qué andas haciendo por allá afuera usted? ¿Alguna maldad? No, no, no. Salí a hablar por teléfono y alguien cerró la puerta, entonces entré por la mampara. Nosotros estamos celebrando aquí. ¿Te gustaría tomarte algo? No, gracias. Oye, Amanda. Es sábado. O sea, estos monos ya están viejos, pero nosotros tenemos que apuchar el fin de semana un poquito. No creo que sea buena idea darle trago a la enfermera de la mamá, no me parece. Ya, no te pongáis latino, por Mateo. Gracias, Mateo. Alguien con sensatez en esta familia. Me alegro que tengan un motivo para celebrar, pero yo vine a trabajar, así que permiso, ¿ah? Me voy a mi pieza. Oye, Amanda. ¿Me acabas de dar cuenta de algo? Yo a ti te conozco. ¿A mí? No, no creo. ¿Sí? Sí, fue hace mucho tiempo. ¿Dónde? En otra vida, cuando yo era el faraón y tú mi princesa, ¿te acordáis? ¿Qué? ¿Qué payaso? ¿Te haces una bruma? Es una bruma. Es un perdedor ridículo. Oye, Amanda. Máte un traquito con nosotros, pues. No. Pruébalo, te va a encantar. Tranquila, mujer, si nosotros nos mordemos. Ya le dije que yo no quiero tomar. Mejor me voy a ir a mi pieza. ¿Pero por qué? ¿Qué onda, Amanda? ¿Alguna mala cara? Córtala, Claudio. Ya, pero por qué, por Luciano, si qué tiene que se toma un traquito un sábado en la noche y además es muy buena compañía, ¿o no? Ya, se acabó la celebración. Muchas gracias, buena noche. Estaba todo muy bien, pero están dando la lata. Ya, pero ¿y qué? Por Luciano. A ver, Amanda. Anda, honestamente, ¿te estoy haciendo sentir incómoda? No, no se preocupe. ¿Te das cuenta, Luciano? Tú a tu edad ya deberíais saber conocer a las mujeres, pues, hombre, si son todas iguales. Les encanta la tontera. ¿O me equivoco? Al comienzo se hacen las cartuchas, las difíciles, pero a la larga siempre terminan cediendo, güey. ¿Te estáis escuchando, Claudio? Ya, ya, perdona, 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 perdona. Relaja la ceja, hombre. Relaja, relaja. Ya, se quede aburrido en yo y otro carrete. ¿Alguien se suma? ¿Vai pa' Santiago? ¿Y dónde vas? Aquí no vas a nada ni baño nuevo. ¿En qué te vais? Porque en la moto no. Ya, pues, Luciano, si no me van a parar de nuevo, qué onda. Bueno, lo mismo dijiste la última vez y te quitaron los documentos. Ya, fino, tranquilo, Luciano, yo lo llevo. Bueno, tengo que querer a harto pendejo para hacer esto por ti, ¿eh? No debería, y Claudio. Oye, Mateo, me imagino que tú no tenís panorama hoy día en la noche, ¿no? No, yo sí tengo, tengo. Voy a tener mi libro que está muy bueno, así que pásenlo bien. Buenas noches. Chao, de ahí me lo contáis. Buenas noches. Chao, cuídense. Vuelves de loco. Amanda. Fue realmente un placer compartir esta velada contigo y espero que no te enojí, ¿eh? Si son bromas, nomás. Bromas. Oye, Amanda, disculpa. Si te digas un día esto, si te ha ido desocupado, podemos ir a bailar, si querés. Me jodís. Hablemos, ¿ya? Ajá. Cuidate. Ya, yo me voy a ir a acostar. Amanda, disculpa a mi hermano, están tomados. Tranquilo. Y gracias por toda la ayuda que le diste a la Anita. Ella está pasando por un mal momento. Sí, no se preocupe. Mire, tarde o temprano la adolescencia se va. Y la Anita va a entender y va a aceptar de que usted esté junto con su mujer. Y aprovecho decirte que no me arrepiento que te hayan contratado. Por el contrario, creo que eres la persona indicada para estar en esta casa. Muchas gracias. Estoy segura de que no se van a arrepentir. Hasta mañana. Hasta mañana, don Luciano. Oye, ñatita. Dígame. Tú no te demoraste nada en ganarte a mis hijos, ¿eh? Bueno, es que mi trabajo después del paciente, lo más importante es su familia. Ya, pero yo confío en que tú vas a saber guardar las distancias porque tú eres una chiquilla joven. No eres nada de fea, ¿eh? Y ellos, bueno, ellos son hombres. Lo tengo más que claro, señora Catalina. Víctor, contrólate, por favor. Vamos a hablar nosotros dos, pero no ahora. Después de la misa que te voy a buscar, ¿me escuchaste? Por mientras no hables con nadie, ¿bueno? ¿Estamos? Tranquila, aquí no hay nadie. Después de contarte todo, te pedí con toda mi alma que no intervinieras, que no dijeras nada. Víctor, ¿qué haces tú? Te cuento lo que me estáis pidiendo. Los hermanos Santa Cruz abusan de ti y querés que yo no haga nada, que me quede tranquilo. Por favor. Haz como que no me conoces, te lo pido, por favor. Víctor, si esa noche yo me hubiese quedado contigo, pero fui un pendejo, un estúpido. Víctor, éramos chicos. Y en el campo solo hay gente buena. Eso decía la gente y eso quería yo. Sí, pero si yo no me hubiese enojado por una tontera como esa, yo no te hubiese dejado sola y nada de esto hubiese ocurrido. Yo me voy a quedar y te dejé sola. Víctor. Perdóname, ¿ya? Perdóname. Yo también tengo golpe en esto. ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué? ¿Por qué permití que todo esto pasara? ¿Por qué? Por favor. Te pido que no le digas a nadie que soy, te lo pido, por favor. Necesito que me lo prometas. Necesito escucharlo, por favor. Yo en estos momentos haría cualquier cosa por ti. Quiero abrazarte, quiero... Quiero sanar todo ese dolor que tenía adentro y con razón. Margarita, yo... No me llames así. Yo te llevo aquí. Aquí. Y siempre he estado conmigo. Y ahora que sé todo lo que hay sufrido, no me pedís que me aparte de ti. Aléjate de mí. No quiero estar contigo. Aléjate de mí. Aléjate, yo no le hago bien a nadie. Aléjate de mí. Está feliz, sigue tu camino. ¿Cómo lo hago por olvidarte? Aléjate de mí, Víctor. No, no, no me pillas de eso. En mi corazón solo hay odio, Víctor. Aléjate de mí, Víctor. Yo te quiero sanar. Quiero que estés bien. Voy a estar bien cuando esos desgraciados paguen lo que me hicieron. Ahí voy a estar bien. ¿Y cómo? ¿Qué les pensaba de hacer? Voy a destruir sus vidas, uno por uno. Y cuando estén en el suelo y solo sientan dolor y humillación, ahí, ahí van a saber lo que me hicieron sentir a mí. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá?